El estudio Sony, que tiene pendiente el próximo estreno de la película de animación Spider-Man, Into the Spider-Verse, planea ya otras dos entregas animadas basadas en el personaje arácnido, informó hoy The Hollywood Reporter. Joaquín Dos Santos, conocido por su trabajo en la serie de animación Avatar, The Last Airbender, será el encargado de dirigir la secuela de Spider-Man, Into the Spider-Verse, mientras que Lauren Montgomery, que ha codirigido la cinta de animación Batman, Yeruan, dirigirá otro filme animado centrado en personajes femeninos como Spider-Man o Spider-Woman. Amy Pascal será la productora de estos proyectos, para los que se espera la intervención de los cineastas Phil Lord y Chris Miller, los cerebros detrás del denominado Spider-Verse. Tras esta apuesta se encuentra el éxito de Venom, tras esta decidida apuesta de Sony se encuentra el gran éxito de Venom, la película sobre el célebre enemigo de Spider-Man, que ha recaudado más de 800 millones de dólares en todo el mundo. Into the Spider-Verse llega a los cines el 14 de diciembre, y deja el protagonismo en manos de Miles Morales, un nuevo hombre araña hijo de una puertorriqueña y un afroamericano. ¡Gracias!